Y yo de niño tenía Yo era niño tenía confianza en Pizarro Dicen por acá Es el live action Y Fano ¿Por qué ahora Alianza sigue en el estadio Y en esas épocas no? ¿Sabes qué es lo más irónico Drake De lo que preguntas? Que en esa época ir al estadio era baratísimo No como ahora O sea, en esa época sin mentirte Una popular costaba 10 soles Una entrada para Oriente Costaba, exagerando En un clásico 30 soles Una entrada para Occidente No llegaba ni a los 100 soles Imagínate eso Imagínate eso Hoy en día los precios para ver Alianza Están por las nubes Y las entradas se agotan Se agotan O sea Y en esa época creo que No iba mucha gente al estadio Primero porque la experiencia no era como ahora Te lo dice alguien que A ver, yo en esa época iba al estadio Pero iba Muy ocasionalmente O sea ¿Qué te digo? Sin mentirte Iba Tres veces al año Exagerando cuatro Y eso que las entradas eran baratas Pero ya desde el 2017 en adelante Yo empecé a ir siempre Siempre que Alianza jugaba Salvo alguna excepción Iba a todos los partidos de local Acá dice Se llama trabajo de marketing Si hay mucho trabajo de marketing También está el hecho De que Alianza comenzó a ganar Comenzó a ser relevante En el fútbol peruano nuevamente Porque en el 2010 ya llevábamos un buen rato sin campeonar Aunque en el 2010 Oye, veníamos de hacer una buena Copa Libertadores El estadio debería estar lleno Pero También tiene que ver con que mejoró la seguridad Mejoró mucho la seguridad en Matute Me dirán, Fano, Matute no es seguro Es porque no has estado antes Matute ahora es mucho más seguro De lo que era hace Diez años, por ejemplo Mejoraron el tema de la seguridad Se mejoró el trabajo de marketing Se promocionaba mejor por las redes sociales Cuando salían a la venta las entradas Se empezó a crear una experiencia Ustedes han visto que hoy en día En el entretiempo Alianza presenta artistas En esa época Qué chucha iban a haber artistas Yo me acuerdo que al término de ese año 2010 Cuando Alianza ya no tenía ninguno Ninguna opción Ninguna opción Ninguna opción De campeonar Ni nada El último partido del año Fue contra la San Martín Que si la memoria no me falla Lo empatamos uno a uno Con gol de penal de Ovelar Ese día Yo le pedí a mi papá Ir al estadio Porque en Matute Escucha bien Galvez Y agárrate del asiento Alianza ya no peleaba por nada Pero yo quería ir al estadio Porque ese día en Matute Iban a inaugurar Escucha lo que iban a inaugurar Las pantallas gigantes Y los marcadores digitales Entonces yo le decía Papá Van a poner así como en Europa Que la publicidad se mueve Ya no va a ser en tablero Y van a ver pantallas gigantes ¿No? Y yo lo convencí a mi viejo De que pagara 20 soles O no 15 soles 20 soles cada entrada Para ver la inauguración De las pantallas Que eran dos pantallas Que están hasta ahora Que es donde hacen ahora El kiss cam y eso Yo estuve el día Que se inauguraron Yo puedo decir Yo estuve huevón El día que inauguraron Las pantallas de Matute Estuve ese día Alianza empató Con la San Muertín Y va acá Ese día fue el día Que me robé Un pedazo de piedra De Matute Que se estaba Descascarando el cemento Y ahí me lo robé Me lo llevé a mi casa Me llevé un pedazo De Matute Gratis Y ya Para mí era una gran cosa Que se inauguren Las pantallas Hoy en día Ya es todo un espectáculo Más cuidado Con las luces Y demás Ahora hay hasta Wi-Fi Ahora hay hasta Wi-Fi Me acuerdo que En esas épocas El estadio Obviamente no se llenaba A veces A veces ni en los clásicos Se llenaba No había el mismo nivel De convocatoria Hoy en día Siento que las familias Se han acercado más Al fútbol Hay gente De otro estrato social Innegablemente Que se ha acercado Mucho al fútbol Y que le ha agarrado Afición A ir al estadio Eso antes no pasaba Creo Creo que A ver Lo digo como una teoría Pero creo que antes El público Que iba al estadio A ver Alianza Era un público En su mayoría C C y D Hoy en día Va gente de categoría B y A A Matute Porque los precios También exigen Que sea así Por el nivel De gas De lo que cuesta Hoy en día Una entrada para Matute Ya el público La capacidad económica El público Ha cambiado Antes tú Con 15 soles Ibas a Oriente Hoy en día Con 15 soles No entras ni a Sur ¿Me entiendes? O sea Ha cambiado bastante Acá dicen turistas No diría turistas Anthony Rosales Porque ciertamente Hay mucha gente Que compra bono Y van todo Van todo el año Van directamente Todo el año Ahora Por ejemplo Existe lo de los íntimos Que es ya Ahora Hoy en día Si no eres íntimo Ya no tienes Muchas oportunidades De conseguir entrada En la venta general La venta general Ya casi ha ido Desapareciendo De alianza 15 soles Cuesta el choripán En Matute Mano En la época Que yo iba Costaba 8 lucas Costaba 8 lucas Y había tan poca gente En la tribuna Que literalmente Había una chica Galvez Había una chica Que Se paseaba Por el estadio Vendiendo los choripanes Y tú tenías el choripán En tu asiento Era servicio VIP No era que tenías Que ir a hacer la cola Por el choripán El choripán Llegaba a ti Y la chica Me acuerdo Que se embarazó En la temporada Del campeonato 2017 Y yo me acuerdo Porque yo iba Todas las fechas Y un día la veo Que está embarazada Y a un tiempo Ya la vi sin panza Yo vi Yo vi El embarazo De esa chica Que venía los choripanes Y después iba a luz Porque iba Todas las fechas Y sin querer Me gané Con todo el proceso Ese niño Nos hizo campeonar Conches No te va a perdonar Diego Félix Yo sin querer Vi El campeonato De Alianza 2017 Y también vi El embarazo De esa chica Que vendía choripanes En Seumatute Hoy en día Ya no se venden Choripanes En Seumatute Y me parece una ofensa Ya no es como Ah no Ese niño Ese niño va a ser Goleador de Alianza Lo bueno Lo bueno Galvez Es que regresó La venta de Carapulcra Y Sopaseca A Oriente Eso era algo Que no se podía perder En un punto Llegaron a vender Hasta Maki Que falta respeto Y el Monumental Se llenaba por esas épocas No huevo Ni cagando Es más Por esas épocas Lo que se decía Era que La única persona Capaz de llenar El Monumental Había sido Paul McCartney Después nadie La U no llena El Monumental Pero ni a bala Habían partidos Que el Monumental Lo jugó Esto sin ánimo De ofendera Porque ya estoy Reconociendo Que en esa época Alianza no te llenaba El estadio Habían partidos Que la U jugaba Y como el estadio La U es tan grande Y había tan poca gente Que a veces No metían Ni 20 mil Olvídate O sea Se escuchaba El sonido De los grillos El día que regresó El Loco Vargas Que también estoy hablando Del año 2017 Ese estadio Estaba vacío Es más Puedo poner Para que vean Que no estoy mintiendo Loco Vargas Gola Huancayo Para que vean Que no me invento nada Acá está el día Que Loco Vargas Espérate Mira No voy a poner Acá está Mira Mira la tribuna Hoy en Monumental Un partido Comienzo del campeonato No se ve así Ni cagando Hoy la U tiene Mucho más poder De convocatoria Por supuesto Regresaba el Loco Vargas Y mira como estaba La tribuna Se veía la cara El Loco Porque no se veía En el estadio Mira 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 Acá hicieron Un zoom Tremendo Mira Se hace un zoom Ahí donde está La barra De la U Pero después La U no tenía El poder de convocatoria Ni de cerca Que tiene ahora Ni de cerca Mira la espalda De Vargas La tribuna Sur de Monumental Completamente vacía Tengo entendido Que hoy en día Esa tribuna La usan como Tribuna familiar Y va gente ahí Antes No había ni necesidad De abrirla Porque no iba nadie Antes no había Ni necesidad De abrir Esa tribuna En el Monumental Porque no iba nadie Hoy en día Si sé que van familias Ahí Lo mismo que pasaba En Matute Con Norte Antes en Norte Era una tribuna Que era para los visitantes Hoy en día Se convirtió En una tribuna Familiar Eh 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 Eh